Presentamos una aplicación para calcular tablas de verdad, uno puede parar aquí el vídeo y ir a esa dirección, donde encontraría esta aplicación, aparte de otras que se ven en el menú de la izquierda. En la mitad de esta página veremos que se puede descargar como una aplicación para ejecutarla localmente. Es una aplicación .jar, es una aplicación java, basta descargarla y ejecutarla como cualquier aplicación java en nuestro sistema. Este es el interfaz, escribimos ahora una fórmula proposicional, en Help, en Contents, tenemos la descripción de cómo es la sintaxis, y ahora apretando el icono que aparece ahí se ejecutaría la tabla. La vemos absolutamente completa, ha aparecido de golpe porque el método de ejecución hemos escogido que fuera completo, si hubiéramos escogido por filas se iría ejecutando para cada una de las interpretaciones, y si hubiéramos escogido por columnas se iría calculando cada una de las subfórmulas, si p entonces q, etc, etc, hasta construir la tabla de la fórmula total, donde el condicional es la conectiva principal de esa fórmula. Esto se puede exportar en varios formatos gráficos y también como un fichero de texto para poder analizarlo posteriormente. Con ayuda de esta aplicación podemos responder algunas preguntas, por ejemplo, si tenemos ahí un conjunto de fórmulas y nos preguntamos si dos de ellas son equivalentes. Bien, podríamos, utilizando la aplicación, escribir la primera de las fórmulas, ejecutar la tabla de verdad y ver en qué líneas ha salido verdadera, guardar esto como un fichero de texto o un fichero gráfico, ejecutar de manera separada la segunda fórmula en la aplicación, guardarlo en un fichero separado y comparar manualmente, puesto que la aplicación no hace comparaciones de tabla de verdad, si realmente exactamente coinciden en las líneas de verdad, en las líneas en su interpretación, coinciden ambas fórmulas en todas ellas. Esta es la opción, digamos, lenta, pero hay una alternativa. Podría ser construir una única fórmula, que es S-bicondicional, con una fórmula a un lado y otra a otro, de las que queremos ver si son equivalentes. Como es una única fórmula ya, podemos perfectamente escribirla en la aplicación, podemos ejecutarla y, en el caso como ocurre aquí, en que efectivamente las dos fórmulas son equivalentes, S-bicondicional necesariamente es una tautología, es verdad absolutamente en todas las líneas de la tabla de verdad. Y esto ocurre también en otro sentido. Si un bicondicional cualquiera es verdad, las dos componentes son equivalentes. Podemos preguntarnos algunas otras cuestiones sobre fórmulas. Por ejemplo, dado un conjunto de fórmulas, ver si el conjunto es satisfacible. Ahí hemos propuesto cuatro fórmulas, y la opción lenta sería, para la primera fórmula, ejecutar la tabla de verdad, guardarla en un fichero, para la segunda, para la tercera, para la cuarta, y luego, manualmente, ir calculando si hay al menos una línea, hay al menos una interpretación, en la que coinciden las cuatro fórmulas en ser verdad. Esta sería la opción lenta, la opción más rápida, sería construir una única fórmula, con la conjunción de todas las fórmulas que queremos analizar. Como es un caso particular, este ejemplo que hemos puesto, en el que el conjunto es insatisfacible, el resultado de ejecutar esta fórmula única con las conjunciones, nos daría una tabla de verdad con todos ceros. Si hubiéramos partido de un conjunto satisfacible, al menos una de las líneas, una o quizá más, tendría un 1, y demostraría que el conjunto es satisfacible. Por último, si lo que queremos es plantearnos si una fórmula es consecuencia de otras, con ayuda de esta aplicación, también tenemos la opción lenta, simplemente por la definición de consecuencia, ejecutaríamos la tabla para la primera de las hipótesis de las premisas, para la segunda, etc., etc., iríamos guardando esos ficheros, lo ejecutaríamos para la supuesta conclusión, y después tendríamos que ver si en todas las líneas donde las premisas coinciden en ser verdad, la supuesta consecuencia también lo es. Existe una forma más rápida de hacerlo, y es sencillamente construir una única fórmula, que tiene a todas las premisas unidas por conjunción, en el lado izquierdo, en el antecedente de un condicional, y a la supuesta conclusión, en el lado derecho, en el consecuente del condicional. Si ocurre que efectivamente es consecuencia, ese condicional no se va a hacer falso en ningún sitio, será verdadero en todas las líneas, será una tautología como muestra el dibujo. Otra opción que tenemos también adicional, quizá menos utilizada en este caso para las fórmulas en la tabla de verdad, sería plantearnos recordar simplemente que si una fórmula es consecuencia de otras, la negación de esa fórmula no es satisfacible con el resto de las fórmulas. Es decir, si construimos alternativamente, como otra forma de explorar si esto es una consecuencia, la conjunción de todas las premisas, y luego el y con la negación de la supuesta consecuencia, si de verdad es consecuencia, debería darnos una tabla de verdad en la que todas las líneas sean falsas. Bueno, el resultado simplemente de este recordatorio de la teoría es que podemos utilizar esta aplicación de tablas de verdad en una sola pasada, sin tener que andar comparando manualmente ficheros para responder si dos fórmulas son equivalentes, si un conjunto es satisfacible, o si una fórmula es consecuencia de otras. Gracias. Gracias.